Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El pasado domingo insistíamos que lo que constituye el ser discípulo de Cristo es amar como Él nos amó. El Maestro se identifica con el discípulo, y el discípulo con el Maestro. San Marcos nos ha recordado que el Señor cooperaba confirmando la palabra con hechos, con las señales que las acompañaban. Ya Jesús, en las instrucciones que daba a sus discípulos, les insistía que entre ellos, el que quiera ser grande, que se haga el servidor de los demás, el que quiera ser el primero, que se haga el último. En el mundo no es así. En el mundo todos aspiran por el poder dominar al otro. Pero esto de servir al otro está muy lejos del pensamiento cristiano. la comunidad cristiano. Cada ser que quiera seguir los pasos de Cristo sabe muy bien que el camino es servir. Y aquel ideal que encontramos en los hechos de los apóstoles, cada uno tenía según su necesidad. No tenemos que renunciar a él, aunque a veces somos tan débiles que estamos muy lejos de alcanzarlo. Pero es importante esto que dice San Marcos. Las palabras no eran vacías, sino que estaban llenas de contenido. Sabemos que estas señales pueden ser empañadas por la falta de coherencia, de nuestra coherencia. Y como individuos, puede que a veces también estén vacías de contenido. Pero la Iglesia dejaría de ser lo que Cristo quiso y quiere si las palabras que predica estuvieran vacías vacías de contenidos. San Juan, en su primera carta, recuerda aquellos que estaban entre los nuestros, pero no eran de los nuestros. Siempre ha habido disesiones disesiones. Y esto nos debe doler. Y estos que un momento dado pudieran estar entre nosotros, pero que no eran en verdad de los nuestros, aprovechan todas las situaciones para ridiculizarnos. Y puede que a veces tengan razón. El Concilio Vaticano segundo nos lo recuerda. La mala práctica del ser cristiano puede ser causa de que los demás no crean en lo que predicamos. pero tenemos que tender a que nuestras palabras no estén vacías. El otro día escuché una de estas frases que quieren ridiculizar a los cristianos que decía los cristianos decís que amáis a Dios porque no os atrevéis a amar a los hombres. ¡Qué barbaridad! El discípulo de Cristo sabe muy bien porque San Juan lo dice bien claramente en su carta. No podemos amar a Dios si no amamos al hermano. Y a la vez desde nuestra debilidad sabemos que no podemos amar a los hermanos sino amamos intensamente a Dios. Que lo que predicamos con la palabra pues sea realidad. La primera carta de San Juan lo dice con toda claridad. que hay escándalos en la cúspide incluso de la Iglesia por supuesto. También dice la Sagrada Escritura es necesario para que se vea quienes son de virtud probada que no caigamos nosotros en el escándalo no sea una excusa para dejar de creer. Miremos al cielo sí pero convencidos de que el que marchó después de cumplir la misión que el Padre le había confiado volverá y le tendremos que rendir cuentas de cómo hemos cumplido la misión que él también a nosotros nos ha confiado. Los discípulos de Cristo lo tenemos bien claro. Nuestro existir es amar como Cristo nos ama. y así nos reunimos en comunidad para orar juntos para animarnos juntos para celebrar el memorial de Cristo su presencia que acompaña a nuestras palabras. Hechos y palabras palabras y hechos ahí está la gran labor que los cristianos realizamos en tantas organizaciones no gubernamentales y en especial a través de Cáritas. Críticas no nos faltarán. También nos avisó Cristo si al Maestro le han rechazado también pueden hacerlo con el buen discípulo pero hay que perseverar su Espíritu no nos abandonará hasta el fin de los tiempos. El que ha subido junto al Padre de donde procedía no nos ha dejado solos. Tenemos el Espíritu que nos acompaña y que es el que puede realizar la transformación del hombre de hoy. No lo vemos nunca por perdido. Oremos intensamente por los corruptos para que se conviertan. Oremos por los que tienen un corazón duro para que se ablande ante tanta necesidad. Los creyentes estamos obligados a ello. El Señor confirma nuestra palabra con los hechos que nos faltan en la Iglesia Santa de Dios. Amén.